¡Hey! ¿Qué pasa chavrería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Otro episodio más, si no me equivoco este es el número 6 Que tenemos esta serie que me está gustando Me está gustando la verdad, vamos lentamente, poco a poco Pero bueno, al final, si estuviese subiendo vídeos los 7 días con diferentes series Pues el Madrid subiría eso, 2-3 a la semana Y es más o menos lo que estamos haciendo ahora también Pero esta semana a ver si podemos enganchar algún episodio más el fin de semana, ¿vale? Y os dejo ahí más contenido y disfrutáis más y todo y todo Y likes, dejadme likes, que yo vea, que yo vea comentarios, likes Que queréis más contenido de esta serie y lo tendréis por supuesto ¡Vamos al lío! Tenemos hoy el final del año, final del año 2023 Tres partidos, última jornada del grupo de Champions, Villarreal y Deportivo a la vez Que no sé qué jornada son, jornada 17 y 18, a punto de acabar la primera vuelta, ¿ok? El Villarreal, equipo Champions, el Sporting Club de Braga Es la última jornada del grupo de Champions, lo veremos también en vista táctica Y luego a la vez, bueno, esto le meteremos una simulación rapidita, ¿vale? Para quitarnos ese partido Y luego de eso, ¿qué haremos? Luego de eso, renovaciones Quizá miremos ya alguna renovación Pondremos cedibles y transferibles a los jugadores que queremos que salgan en este mercado Sobre todo cedibles Sobre todo cedibles Y habrá que comprar a José Lu, a Kepa y quizá Iker Braga Aprovechamos ya y lo compramos también, está cedido Ya eso lo vemos, ¿vale, chicos? Vamos a empezar contra el Sporting Club de Braga ¿Qué dice Kroos? A ver, Kroos quejándose, está quejándose del minutaje ¿O qué pasa, Kroos? A ver que yo te lea ¿Qué pasa? Ah, vuelve a brillar, vale, está contento, está contento, vuelve a brillar Estamos aquí quejándonos de los minutos y no, no es momento de quejarse de minutos Porque creo que estoy siendo bastante justo Creo que estoy repartiendo bien el minutaje en el equipo Bueno, como sabéis, este partido A efectos de clasificación, pues no tiene ya ningún interés Soy primero de grupo Y esto va a quedar así, no hay más Pero bueno, ¿tiene interés de qué? Pues yo qué sé, interés de ver a los suplentes, ¿no? Un rato Vamos a poner a casi todos los suplentes Nacho Al lío Me falta el central, ahora vemos quién es Luego, Kamavinga Kroos, vienen cansados Yo no sé si es que han jugado recientemente Puede ser que no se haya puesto a jugar recientemente Modric está bien, Valverde bien, Bellingham bien No sé, al final esto todo ve que no cambia a nadie A ver, Guller tiene que entrar Modric, no tiene esa edad para jugar tanto Brahim, pues Brahim, hombre, pues tendrá que jugar Brahim Brahim arriba Yo de arriba Yo de arriba, Brahim en la media punta Brahim en la media punta o Guller Parece que la mejor combinación es Guller de interior y Brahim en la media punta De hecho, yo ya los he puesto así en algún partido Y luego Mendy central Va a ser Mendy central para que entre Fran García Vale, y así con esto, pues Ya lo veis Full suplentes Todos descansados Bueno, full suplentes no Juega Rodrigo, juega Valverde Juega Mendy Fuera de posición Y Bellingham, joder Y Bellingham Bueno, juegan algunos Fuera de posición Otros Bueno, están descansados más o menos Están todos bien, tío Y me voy a llevar tres delanteros Álvaro Noel E Iker Bravo Ok, ya está No hay más No hay más Bueno, sí, venga Modric lo vamos a dejar fuera No, para qué quiero llevar a Modric Este partido Ya decía antes que no tiene ningún Aliciente Algún cambio Primero, esto de la carrera invertida del lateral Lo tengo que cambiar Lo de Vinicius Que se queda arriba Algún día me acordaré de cambiarlo A Bellingham le voy a poner que se quede por el centro Sí, que se quede por el centro a Bellingham Y por lo demás Lo tenemos Yo creo que Listo, listo Ok, chicos Pues vamos a enfrentarnos como veis Al Sporting Club de Braga En la sexta jornada del grupo de Champions Lo he dicho anteriormente Estamos ya clasificados Estamos clasificados ya como primeros No hay nada de juego aquí Pero bueno, vamos a ganar, ¿no? Oye, vamos a ver aquí un buen partido Se ha acabado la primera parte Pues sin mucha historia, la verdad Hemos hecho alguna acción defensiva rara Esta de Braga la posesión de balón Sin más Sin más Venga ¡Vámonos! Ahí está el pase de Valeverde para Rodrigo Que marca ante la salida completamente fallida el portero No, no me puedes marcar en un córner de rebote Un gol de mierda Me he metido, tío ¡Venga, buena! ¡Ay, la ha sacado! Va a ser la última tiempo de descuento Mario Martín Se entretiene mucho Rafael Obrador Sigue la jugada Va a dejarla, va a dejarla Va a dejarnos una ¿Qué hace? Está el tiempo cumplido en el centro de campo No pitas Y pitas cuando estamos en el área Porque está allá En el pico del área ¡Eh, Adeportes! ¡Qué gran compañía! ¡Qué gran videojuego este que han hecho! Bueno, han tirado nueve tiros esta gente Ha tirado mucho Al final del partido Al final del partido Han tirado tres veces O cuatro o así Bueno ¿Empatamos contra el Sporting de Braga? ¿Me importa? Pues no mucho No mucho Ha acabado jugando el partido Valverde central Y Peter de lateral derecho No me preocupa especialmente este partido Era un partido sin influencia en la clasificación No hemos perdido A seguir A seguir A seguir facturando ¿Vale? Nos olvidamos de esto Y se acabó Posiciones, trabajos en selecciones ¿Qué me ofreces? Italia y México Eh, no, no, no sé No sé qué cogeremos O no sé Ya veremos eso Bueno, partíamos contra el Villarreal Ni he mirado el plan de entrenamiento Pero veníamos Que descansasen Todos los titulares prácticamente Así que no debería haber Ningún problema en este partido ¿Quién es clave aquí? Con fordición defensa Muy bien General Monero arriba No te lo pone como jugador clave Hombre A mí me lo parece Aunque el juego diga que no A mí me lo parece Eh, vale ¿Va a descansar alguien? De estos Podría entrar Camavinga Podría entrar Alaba Supone la David Alaba Luego Bueno, luego en el medio Podría entrar Camavinga Podría entrar Tremicoros Vamos a verlo Vamos a estudiar esto Quitando a Valverde Bellingham Y arriba bien podría entrar José Lu Valverde Bellingham Lo voy a dejar en banquillo ¿Vale? Aunque no salga de titulares Y luego me voy a llevar Aiker Bravo Que es el mejor de los canteranos Ok Eh, y esto lo organizamos ¿Cómo? Pues... Me da a mí que cross de pivote Porque sinceramente Aquí en el modo carrera Lo mejor que... Lo que mejor funciona es eso Cross pivote Somini Camavinga interiores Y Modric en la media punta Me parece a mí que esto va a ser lo mejor Y... Y simplemente nos queda mirar aquí a José Lu Que se queda en el centro Y a Vini Que no va a quedar a defender Luego Alaba Que lo hemos puesto por aquí Carrera... Bueno, bien podríamos poner Alaba Carrera invertida Mixto Vamos a dejarlo en mixto Ok, chicos Listo para enfrentarnos al Villarreal Este partido es importante Este hay que ganarlo Este salimos con muchos titulares al campo Hay que ganar al Villarreal Y hay que seguir en ese liderato de la liga Mira, con el abrigo, eh El entrenador Qué guapo esto, ¿no? Igual ha sido así siempre, eh Pero no sé No recuerdo yo haber visto al entrenador nunca con el abrigo Joder, Carvajal no da una, tío No sé si os habré puesto antes la parte donde Carvajal Pierde su tercer balón en 20 minutos de partido Es que es increíble Es que nos ha metido el gol después de que Carvajal haya perdido su tercer balón De tres Ha tenido tres pasos y ha fallado los tres en 20 minutos de partido que lleva Está siendo un desastre, tío Uy, casi entra de rebote esa Nos vamos perdiendo descanso No hemos hecho una mierda en ataque Carvajal está haciendo un partido desastroso 88% de precisión de pases Mucho me parece, la verdad Mucho me parece ¿Puedo ver el porcentaje de acierto de pases de Dani Carvajal, por favor? ¿Podemos verlo? 57 Eh... Mala primera parte Mala primera parte No hemos generado prácticamente nada arriba El Villarreal ha llegado un par de veces Eh... hay que... hay que... activar esto Venga Esta es Reina José Lu Mató, lo ha fallado Venga, no hay forma de juego, José Lu ¡José Lu, joder! Sabía que tenía que dejarlo en el campo Marca el empate ¡Jud! ¡La ha tenido! Iba a hacer cambios Pero bueno, es el minuto 90 de partido Eh... No me había dado cuenta de que ya era tan tarde Eh... Iba a quitar a José Lu para poner a Rodrigo Pero evidentemente no tiene ningún sentido ya esto Va a ser la última Es el córner Vamos a ver el primer Palovini ¡Qué flojito ha salido ese remate! ¡Qué flojito ha salido ese remate! Yo la había tenido en un Belingham, eh La ha tenido en un Belingham allá al final Y la ha sacado Weber Reina Empatamos ahora contra Villarreal Eh... Partido que se podría haber ganado perfectamente Hemos hecho una segunda parte bastante mejor que la primera Cosa que no era difícil El Villarreal ha acabado tirando un tiro Ha acabado tirando un tiro el Villarreal en todo el partido ¡Ah! Mala suerte, eh Mala suerte, claro Eh... Te han tirado una vez y te ha marcado un gol Es mala suerte que hayamos empatado a uno este partido Es mala suerte Y es, eh... Una mala primera partida de Nicaragua También hay que decirlo Hay que decirlo Ha sido... Ha sido absolutamente lamentable No sé, hacía tiempo que no veía a un jugador A un jugador estar tan mal Es que... Es que muy mal, muy mal, muy mal No daba una, tío Muy lento además Bueno, pues nada Eh... Con esto se ha acabado el partido contra Villarreal Pero no ha acabado todavía ni la primera vuelta Ni el mes de diciembre en cuanto a partidos Deportivo a la vez Ni he mirado estados de forma Ni he mirado nada Es el último partido del año Que lleguen los que tengan que llegar bien No destaca nadie, eh A la vez A la vez Que el año pasado estuvo en la segunda división española Vamos a ver ¿Cómo estamos? Regular, eh Regular A ver cómo Corregimos esto Eh... Alaba Regular Alaba regular Someni O sea... Algo mejor Algo mejor, supongo Vamos a poner a Danice Bayos 89 de forma física de Someni Va a jugar Hay mucho más Donde elegir Y luego Vinny fuera No Vinny fuera Casi 11 de circunstancias 11 de bastantes rotaciones 11 de cansancio importante A la vez Real Madrid Co-visitantes Lo normal Conociendo este juego Pues lo normal Conociendo este juego Que perdamos Ese contra gafe Ese contra gafe Tío, ese contra gafe Ahí funcionando Goles de Béling A ver Para darnos la victoria Por 1 a 2 Ha fallado un penalti Ni sé Ni me he quedado con el nombre No sé quién es el que ha fallado el penalti Eh... Me da igual Porque es que los goles de penalti Eh... O cada vez que aparece hay un penalti Es simplemente para ponerte Que ha fallado Nunca sabemos si ha marcado uno Así que nada Así Se acaba El año 2023 Nos queda un partido Para hacer la primera vuelta Ese que veis ahí Contra el Real Club Deportivo Mallorca Y tenemos dos puntos De ventaja Con la Real Sociedad Bien, ¿no? Bien, ¿podría ser más? Podría ser más Podría ser más Pero bueno No está nada mal La Real Aguantando de momento Un ritmo de puntuación Bastante alto Que no creo que sostenga En la segunda vuelta El Atlético a 6 Sevilla a 7 Barça A 10 puntos Bien Estamos realmente bien Momento de parar Momento de... Reflexionar ¿Qué vamos a hacer Con la plantilla En la segunda parte De la temporada? Pues mira, lo primero Vamos a ver Cómo ha funcionado el equipo Estadísticas Veamos las estadísticas ¿Estamos estadísticas? Sí, estamos estadísticas Me quito la cámara Veamos Courtois ha jugado Un total de 22 partidos Con 8 puertas a 0 4 en Champions 4 en 5 partidos Se nota que los partidos de Champions Son en vista táctica Se nota una barbaridad Porque luego en Liga Solo ha hecho 4 porterías a 0 En 17 partidos Ha hecho lo mismo en Champions Que en Liga Lógica Cero Quepa ha jugado un par de partiditos En la última jornada de Champions El partido de Liga que ha jugado Ni siquiera sé cuál es Pero ahí está el tío Lo vamos a fichar Ahora lo vemos Alaba ha jugado Un total de 14 partidos Un gol Una asistencia para el Austriaco Una asistencia para Fernández Ha jugado 17 Por aquí vemos a Fran García Rafael Obrador También ha tenido sus minutos Nacho Rudiger Vallejo Lleva 10 partidos en Liga Ahí está el tío en Granada A tope 18 partidos para Eder Militao Si no me estoy equivocando Es el jugador Es el defensa que más ha jugado 17 A ver voy a pasar lentamente Porque luego si quiero recoger Estadísticas o lo que sea 17 partidos ha jugado Dani Carvajal También ha jugado 17 Lucas Vázquez 20 para Sovni Que lleva 3 goles 5 asistencias para él 18 partidos Camavinga Un par de asistencias Un golito de Luka Madri 3 asistencias para él Valoración de 6'94 7'20 de valoración Sovni Más alto 6'74 Camavinga Más bajo Cross Ahí lo veis 6'85 También ha marcado ya gol Ha asistido 6'66 para Dani Ceballos De momento el que menos ha jugado De centro del campo Lógico Es el peor 2 golitos 6 asistencias Suma ya Federico Valverde Ahí está Mario Martín Sus dos partiditos Ni Copan no ha debutado Ni creo que vaya a debutar Porque no tiene buen potencial 17 goles Lleva Jude Bellingham 15 goles en 15 partidos de liga Una asistencia también Dos goles y una asistencia En la Champions De momento yo diría Que es el pichichi del equipo Ahora revisamos Akai no ha debutado Guler Bueno ha jugado poquito Guler Competencia Tiene mucha competencia ahí Brahim 5'2 Bueno Bueno Más de lo que esperaba No está nada mal Brahim No está nada nada mal 12'7 Lleva Vinicius Junior El que es el jugador Yo voy a decir El jugador que me ha medido el equipo No Es Skultor Pero bueno Vinicius es el segundo Suma 8 goles y 6 asistencias en liga 4 goles y una asistencia en la Champions El más decisivo en la Champions Si no me equivoco de momento Tenemos a Rodrigo Con 8 goles y 5 asistencias en liga 3-2 En la Champions 11 goles y 7 asistencias Casi los mismos números que Vinicius El bueno de Rodrigo es Por aquí Peter José Lu 4 goles Se ha hecho José Lu Ni tan mal Ni tan mal Ahí está el tío José Lu Mato Que está para esto Para jugar sus 4 ratitos Y dejarte unos 4 goles Está para esto No le ha debutado Y Cronavo Ha jugado Y ha marcado incluso Ha asistido también Y la tasa que está por ahí cedido En el Getafe Muy bien Pues estas son las estadísticas De esta primera mitad de la temporada ¿Qué nos dejan Estas estadísticas? Bueno Pues que hay jugadores Que igual tienen que jugar un poquito más Guler Brahim Traballos Quizás son jugadores Que tienen que jugar un poquito más Fran García también Pero bueno Es que es complicado Repartir minutos para todos Y ganar los partidos Vale Es complicado Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos hablado antes de Tema renovaciones Nos vamos a meter ya con el tema renovaciones Podríamos Podríamos A ver Yo creo que jugadores Mayores De 30 años No los voy a renovar ahora Véase Modric Nacho Lucas Cross Y ahí nos quedamos No los voy a renovar ahora Porque no sé cuánto van a bajar de aquí al final de temporada No sé si nos van a interesar No hay ninguna prisa con ellos Otra cosa es que de repente llegue Que no sé qué equipo Ha contactado con Luka Modric Y se lo va a llevar libre Ahí igual podemos discutir ¿Vale? Entonces ¿Qué jugadores vamos a renovar? Vamos a renovar a Andri Lunin Vamos a renovar a Rafael Obrador Y supongo que a Lucas Cañizares Aunque no tiene buen potencial Pero le vamos a poner O le voy a intentar poner una cláusula baja Y a ver si lo sacamos Y que no me suba mucho el sueldo Y aparte de eso También ficharemos a José Lu Que tiene 33 años Ha bajado 2 puntos de media Lo sé Pero lo voy a fichar Lo voy a fichar porque si no Se nos va a mitad de temporada Y no es plante que se vaya a mitad de temporada Cuando le firme el contrato Pues con 33 años Supongo que le firmaremos un contrato corto A Kepa A Kepa lo vamos a renovar Lo vamos a fichar, perdón Y es que Es bastante válido Como portero suplente Y luego el Tebeker Bravo Bueno, el Tebeker Bravo Es una joven promesa Tira buen potencial y tal Se le ficha Así que con todo esto dicho Voy a ir guardando la partida ¿Por qué? Porque luego las negociaciones Pasan cosas raras Y te negocian raro Y de repente tú ofreces una cosa Y te dice ¡Oh, qué barbaridad! Y rompe la negociación Y es como Estamos negociando No, no, no me rompa No tan fácil Vamos con el primero, Lunin Tiene 7 millones de valor 15 de cláusula actualmente Y el sueldo No lo sé Pero me lo va a poner aquí 58.000 Relevancia ocasional Ahora vemos el tercer portelo De la plantilla Eh... Tampoco es plan de hacerle Un contrato súper largo a Lunin 3 años 1 ¿Veis? El propio jugador No quiere un contrato largo Voy a firmarle 2 18 de cláusula Eso puede subir 1.800.000 ¿Lo podríamos dejar en 19.5? Nada, 18 Perfecto Y el sueldo Cobra 58 Si yo le ofrezco 50 Es probable que acepte Eh... Vale Acepta los 50 Eh... Vamos a bajarle un poco la prima A ver si es posible Quitando la bonificación Perfecto Andri Lurin Renovado Renovación muy fácil Muy sencillita Siguiente Eh... Rafael Obrador Y Lucas Cañizares Vale Estos dos El único problema que tiene es que son jugadores de la cantera y tal Eh... Ha subido algo de media Puede que me pidan cobrar más de lo que deberían Vamos a ver cómo lo ajustamos Obrador en principio tiene un potencial Que no es la hostia Pero creo que nos puede servir Ahora sí le voy a poner una cláusula Y ahora de sueldo Pues... Yo voy a empezar con 10 Y vamos negociando 12 y medio Voy a insistir con 10 Porque 10, 12 y medio Está cerca Y con la prima bajándola No parece que se vaya a mover mucho de esta posición Voy a insistir una vez más ¿Insistimos en 10? No, parece que no va a bajar de 10 No voy a perder más tiempo Vale Eh... 12.500 es menos de los... Es menos de lo que estaba cobrando Es menos de lo que estaba cobrando Vale, Rafael Obrador Renovado por 4 temporadas Y ahora Lucas Cañizares También le vamos a intentar poner una cláusula Está cobrando 9.300 Y también intentaremos que sea menos También intentaremos que sea menos Lo que cobre a partir de ahora Renovación 3 3 años y mucho que está apareciendo esto Aquí... 3 de cláusula A ver, voy a mirar Voy a mirar Porque este jugador No tiene buen potencial Y... Probablemente voy a querer venderlo Pues... Pues ya de ya Efectivamente No tiene buen potencial Le voy a poner 2 de cláusula Le puedo poner 3 Le voy a poner una cláusula Más baja Inclusa de lo que planteaba Y ahora 7.000 de salario Estás cobrando 9.300 9.400 Yo voy a insistir Tirando la baja 7.000 ya vemos que no 8.000 8.000 Vale Le bajamos el sueldo La cláusula también se la he bajado Porque la tenía en 2 y pico Y la dejamos en 2 Vale Renovaciones hechas chicos Fácil, ¿no? No han sido renovaciones complicadas Hemos bajado el sueldo a... Los 3 Si no me equivoco Hemos bajado la cláusula de lo que es cañizar Es que vamos a querer venderlo Y... Bien Pero ya está Bien, bastante bien Y ahora los fichajes José Lu Eh... ¿Por qué no me deja fichar a José Lu? ¿Por qué no me deja fichar a José Lu? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el juego tiene ya claro Que me va a agarrar un perro en la sesión Y no me deja Está interesante la cosa, eh Está interesante la cosa Vale Y que luego me aceptan 3 millones No sé si... A ver, mucho no es Tiene 2.800 de valor de mercado No, mucho no es Lo de que Pai José Lu Me empieza a oler raro, eh Me empieza a oler a... 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 De que... En cuanto llegue a 1 de enero Me van a romper sesión Pero es que no estamos a 1 de enero Deberías dejarme... Comprar al jugador ahora ¿Qué es lo que podemos hacer Si rompen la sesión O si no me dejan negociar? Bueno, esperar a 1 de enero Se vuelven a su equipo Y los fichos Y ya está ¡Problema! Pueden renovar Pero no son más caros Las cosas de EA, tío Que no hacen bien el modo carrera Aquí es que no puedo deciros yo nada A ver, Iker Una cláusula, venga Vamos a poner una cláusula ¿De cuánto? 8.300 ¿Me está costando cuánto? 3 millones A 9 de cláusula Ya sería el triple de lo que pago por él Sueldo 7.400 7.000 No tengo que pagar más Aceptas o aceptas Estas son las cosas Yo guardo partida por algo, ¿vale? Yo cuando guardo la partida en el modo carrera Es por cosas como esta Estamos negociando Pone que cobra 7.300 Ofrezco 7.000 Y directamente me rompe la negociación Como comprenderéis Esto no tiene mucho sentido ¿Vale? Es por eso Por lo que yo voy haciendo guardados No, no Delegar no Es por lo que yo voy haciendo guardados De vez en cuando Para que no pasen estas tonterías Repetimos, ¿vale? Iker 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 I Representante de Iker Hola Agente de Bravo Muy bien Agente de Bravo A ver si nos hacemos el gilipollas ¿Vale? A ver si conseguimos nos hacer el gilipollas Sueldo 7.000 le ha parecido Insultante Ahí pone sueldo actual 7.400 euros Voy con 10 Vamos con 10 Y a ver 17 A ver Que Iker está un poco flipado Lo intuíamos Lo intuíamos Está ya poniéndose esto en naranja Voy a ponerle 15 ya Porque Como le vuelvo a poner 12 No, no, no Que no te voy a subir de 15 Olvídate que te suba de 15 Olvídate que te suba de 15 Pichamos a Iker Bravo Y ojo Porque esto no ha terminado Ahora hemos firmado el traspaso Queda a ver Si el jugador pierde o no valor Mejor Mejor oferta posible 1.8 millones de euros ¿Qué pasa? Estaba el último año de contrato Y yo no lo sabía Tiene toda la pinta Eh Tiene toda la pinta Bueno Lo que nos hemos ahorrado de sueldo Es lo que pagamos de más de traspaso 2.800.000 Vale No ha habido pérdida de valor Vale Todo correcto Mira las estadísticas Las sigue reflejando aquí Vale Pues nada chicos Iker Bravo Ya es oficialmente Jugador de nuestro equipo Puedo Luego estoy accesible Ya lo habéis visto Eh Puedo No, no puedo comprar Ni a José Luna Ni a Kepa Qué malo huele esto Es que esto no tiene ningún sentido ¿Me quieres dejar comprar al jugador? Es que no tiene ningún sentido esto Supongo que Supongo que tenemos que seguir Que no puedo hacer nada Si no puedo fechar al jugador Pues no puedo fechar al jugador Eh No sé Lo único que se me ocurre es avanzar Avanzo un día Y a 22 ¿Obvio os apetece dejarme Fichar a estos jugadores o no? No Es que parece que esto Eh Parece que esto Lo que Lo que digo Que ya han decidido Que van a romper la sesión Y como van a romper la sesión Pues no No me deja a mí De intentar ficharlo ahora ¿Sentido? Ninguno No sentido Ninguno Que no me deja Que no me deja Fichar a ninguno de ellos ¿Se lo busco en el mercado? ¿Qué pasa? Pues se lo busco Es que no debería ni aparecer ¿No? Aquí para Joselo No hay acciones para Joselo Esto Esto es De coña mala Buscas a Joselo Y mirad los parámetros Que te pone Te pone Atleticlub No es Atleticlub ¿Vale? Simplemente Si busco a Kepa Va a salir lo mismo No es que esté en Atleticlub Evidentemente No está en Atleticlub Lo que pasa es que está mi equipo Mi equipo está en la Liga Española Pero como ya Para el juego Para el juego Ya estos dos jugadores No forman parte de mi equipo Ya están fuera Y claro Aparece Atleticlub Porque si pones aquí El filtro de Liga Española Pues Es el primer Es el primer club que aparece ¿Ok? No sé Esto es Comedia Esto es Cómico Esto es No sé Es que si aquí busco Yo otro jugador de mi equipo No me aparece Ah sí Se aparece a los jugadores De mi equipo aquí Pensaba que no Bueno Yo esto pensaba Que era por la cesión Pero veo que Luka Modric También aparece Como que está en Atleticlub Bueno pues Igual es que está Bubeado el juego Como Como siempre Como siempre Y como mil cosas que tienen Vale No puedo comprar A Kepaña José Lu ¿Solución? No Solución no hay Solución no hay O Los tendría que haber comprado antes ¿Los puedo comprar antes? Pues no No puedo volver al pasado O Sí A ver Voy a intentar buscar ahí Un guardado anterior Y Yo que sé Lo mismo Lo mismo Algo podemos sacar Pero complicado me parece A ver El autoguardado ¿De cuándo es? Voy a tirar autoguardado No sé cuándo es este autoguardado No tengo ni idea Eh En qué día estamos Pero este es después del partidor A la vez Este es después del partido A la vez No hay un autoguardado Que me permita Ir hasta antes de este partido Que a lo mejor Antes de este partido Si tenía todavía margen Para comprarnos Pues Pues no puedo comprar Ya que pague a José Lu Al menos hasta que vuelvan Cedidos a sus equipos Pero que vuelvan cedidos A sus equipos Ya os he explicado antes Que implica Que probablemente Van a renovar Y que probablemente Van a salir Más caros Esta renovación Implica que me vayan Salir más caros No puedo hacer otra cosa Es que tampoco Puedo hacer otra cosa Avanzo una semana Avanzamos hasta el día 30 Oferta de cesión Por Bravo Hostia Espérate que sí Que no he puesto cedible a nadie Salgo y vuelvo a entrar Para aprovechar esta semana Y poner ya Por lo menos cedibles Si es verdad que hay jugadores A los que queremos vender Hay jugadores en el filial Que no tienen buen potencial Voy a intentar no vender a ninguno ¿Vale? No me apetece vender En el mercado de invierno No me gusta vender en invierno Para los modos carrera Y esto Sí, muy bien Muy guay Pero en el fútbol real Al menos el Real Madrid No es un equipo de moverse En el mercado de invierno Por eso Que yo a estos chavales Los voy a poner cedibles Los que tienen buen potencial Que se desarrollen Los que no tienen ese buen potencial Quizá lo alcanza Con una cesión Quizá realmente con una cesión Pues bueno Pues mejoran su potencial Y vuelven a la próxima temporada Y son jugadores más interesantes ¿Que no? Pues bueno Ya en la segunda temporada Venderemos a todos estos ¿Ok? Todos cedibles Todo listo Vale, pues ya está Pues avanzamos Y Tema que bajo suelo Pues Son problemas del futuro Son problemas del futuro De cuando entremos en el mes de enero Muchas gracias Vale, los jugadores agradecidos En su mayoría Por esta oportunidad Y tenemos ya oferta de cesión Por varios de ellos Vamos a ir viendo Rafael Obrador ¿Qué pasa? Se lo quiere llevar este equipo Es El Barley ¿El Barley ha cambiado de escudo? Eso parece Se lo quiere llevar Con opción de compra Eh, no Cesión corta Noel Se lo quiere llevar El Elche Vamos a negociar ese acuerdo Y bueno El Elche Equipo de segunda división Bueno Creo que es un buen lugar En el que puede desarrollarse El bueno de Noel Vale Va a pagar el Elche Un 60% De salario Perfecto Iker Bravo Viene el Mallorca Viene el Celta Buenas opciones Eh Opciones interesantes Para Iker Bravo Pues Como antes Negociamos con Mallorca Negociamos con el Celta Intentamos que ellos paguen Al menos un 60% De salario del jugador Al menos un 60% Dicho Al menos un 60% Dicho Pues Si no quieres Rafa Benitez amigo Pues esperaremos A la oferta de Mallorca A ver que dice Día 30 ¿Puedo hacer algo Con José Luis Quepa? O el juego ya Los tiene aquí Fuirísima Los tiene fuirísima La verdad Si Los tiene fuirísima No puedo fichar a ninguno De los dos Vale Pues estamos a punto De que se vayan del equipo 31 Uy Nos han parado Álvaro Leibar Álvaro Rodríguez Vale Vale Oye Bastante oferta Por los chavales Y ahora si 1 de enero Párate aquí José Luis Quepa se van Aparece que irá Como si estuviese llegando Al equipo Eh En fin Eh Leverkus se recupera ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver Ahora me voy a meter a la plantilla Ahora me voy a meter a la plantilla A ver como que Leverkus se recupera A Bravo Si ya lo he comprado Ahora veremos eso Quepa y José Luceban Ya lo sabíamos Y por eso no me dejaba comprarlos Y lo de Iker Bravo Lo de Iker Bravo Creo que el mensaje Es bug Que no Iker Bravo está aquí No, no, no No sé De verdad No sé Este juego tiene Demasiados bugs De verdad Tío Arreglarlos Arreglarlos De verdad Arreglarlos Eh ¿Qué? Dejad de mirar Iker está aquí ¿No? Sí, sí Iker Bravo está aquí Iker Bravo no se ha ido a ninguna parte Y José Luceba Pues a buscarlos A buscarlos A buscarlos Porque el juego está mal hecho Y no me han dejado No me han dejado comprar A estos dos Vale Contrato finaliza Hostia No Contrato finaliza en 6 meses Es una mierda ¿Por qué? Porque no me han dejado comprarlo ahora Acabamos de perder a José Luce Sois conscientes ¿Verdad? Que al jugador le queden 6 meses de contrato Implica que no puedo ficharlo ahora Señores de EA Sports ¿Por qué hacéis las cosas tan mal? ¿Por qué hacéis las cosas tan mal? De verdad ¿Por qué hacéis las cosas tan mal? No puedo fichar a José Luce Casi preferiría que hubiese renovado No sé ¿Qué os digo? Es que lo único que se me ocurre a mí ahora mismo Deciros es Que José Luce Que José Luce iba a durar media temporada Y que la próxima temporada Yo iba a buscarle una salida Porque ha bajado 2 puntos de media Porque tiene 33 años Y tal y tal y tal Pero esta mitad de temporada Contaba con José Luce Era el único delantero centro de la plantilla Ahora no tenemos ese delantero centro Es evidente que vamos a ir al mercado Por un jugador ¿Quién? No lo sé Me gustaría que hubiese sido José Luce No es posible Iremos a por un jugador Perfil José Luce Existe ¿Existe un jugador perfil José Luce En el mercado Que yo pueda traer al equipo? No lo sé ¿Quién es cedible? Cedible es hay jugadores jóvenes No te vas a encontrar un jugador de 30 años cedible Que sería la mejor opción Esto me acaba de joder a mí muchísimo Esto me acaba de joder Pero no sabéis cuánto No sabéis cuánto me acaba de joder esto Sí, tío Yo que sé Hay que ir al mercado Hay que ir al mercado Porque el juego nos acaba de liar una tremenda De verdad ¿Es tan difícil hacer las cosas bien? Yo me hago esta pregunta ¿Es tan difícil hacer las cosas bien? Vale, a ver Necesito un delantero estilo del juego rematador Sí ¿Calidad de titular? No necesariamente No puedo poner aquí perfil de No se puede poner nada aquí en estilo del juego, tío Me gustaría buscar filtros de un jugador que mida metro 90 Y que tenga esto y lo otro No, pues no me deja Yo que sé, tío No sé No sé Esto me acaba de dejar roto Me acaba de dejar roto esto No sé ni qué tenía aquí puesto Todo esto, ¿no? Yo que sé Buscaré un jugador para el siguiente episodio Para intentar ficharlo Y ya está Necesitamos un delantero No podemos tirar con Iker Bravo O sí No, no podemos tirar con Iker Bravo Porque además Está ya prácticamente cedido Y no voy a tirar ni con Noel Es que no voy a tirar con ni Iker Bravo Ni con Noel Ni con Álvaro No, no, no Hay que ir a por un delantero al mercado Intentaré buscar algún jugador del perfil de Joselo Es decir, un rematador Tío de metro 90 Buen físico Tal Vaya bien por arriba Intentaré buscar ese perfil Y ya está Y ya con la tontería Pues en el siguiente episodio Ficharemos a Kepa también, ¿no? Sí Sí, porque es que Este juego me acaba de dejar roto, tío Además Ya habéis visto que no tengo ningún guardado anterior No puedo volver a ningún punto anterior En el que Sí me dejase fichar a Joselo Y cuando he ido a ficharlo Todavía estaba en el equipo cedido Y no me ha dejado el juego de ficharlo Porque Porque es un juego de mierda Que tiene un montón de errores Y de historias, tío Bueno, chicos Hasta aquí hemos llegado Yo hago lo que puedo Yo hago lo que puedo De verdad Yo no puedo controlar Que este juego esté mal hecho Y que de repente Me rompa la cesión Y como vaya a romper la cesión Ya no me deja negociar con nadie Sí Si habéis visto que ha llegado un mensaje De que Leverkus se recupera a Bravo, tío Y lo he fichado yo ya para el equipo ¿Qué más queréis que haga yo? Bueno, en el siguiente episodio Seguimos Mercado de fichajes Copa del Rey Supercopa Copa del Rey no creo Pero en el siguiente episodio Supercopa de España seguro Ficharemos a Kepa Ficharemos a un delantero Y a seguir Y a seguir Nos vemos a la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!